Javi, creo que viene la retención, para tu preocupación. Sí, eso es una decisión política, Chiche, que ya está tomada. La discusión, y lo que no se sabe hasta el momento, es cuánto va a ser. Y eso no es un tema menor, Chiche, porque a partir de ahí va a venir la reacción del otro lado. Algunos en el campo quieren sentarse a negociar con el gobierno. Van a negociar, van a negociar. Sí, se va a hacer un acuerdo. Pese a vos, van a negociar. El director no sabe. Sí, te digo, a ver, el trabajo es un bien escaso, creo que nadie duda de eso. Solamente la Argentina, por una cuestión demográfica, es crear 200.000 puestos de trabajo nuevos, todos los años. Y darle cabida, obviamente, a los que ya están. El señor Andrés Jatún es probablemente el hombre que está pensando cómo es el trabajo del futuro, o cosas por el estilo. Porque yo he leído algunas cosas tuyas, es como el tipo que te da la clave de cómo viene la mano. ¿Me ayudás un poquito a ver qué viene? Viene mal. ¿Viene mal? Viene mal. En cualquier momento vas a ser reemplazado por un robot y no te diste cuenta. ¿Yo? Sí. No tengo ningún problema. No hay robot como yo, no importa. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿Realmente cada vez va a haber menos laburo? Va a haber trabajo distinto. Como cualquier revolución, la industrial y ahora esta digital, lo que hace es reemplazar un trabajo por otro. Entonces, el problema que tenemos como país es que no me queda muy claro cuál es la política educativa para poder hacer frente a ese cambio que se viene muy fuerte. Entonces, vos vas viendo, vas escuchando que la política a futuro es más que nada tratar de conseguir trabajo para la gente que está sin trabajo, pero no es un trabajo de calidad. No es un trabajo que tiene que ver con el trabajo futuro, sino con lo pasado. A ver, pero digo, gente que no tiene formación, tenés que darle laburo igual. El problema es tenés que empezar a generar un reemplazo con otra formación. Tenés dos millones de tipos que están sin posibilidad de conseguir nada. Sí. El nuevo gobierno está hablando de cuatro millones de nuevos empleos. Sí. Difícil, pero bueno, para poder paliar la crisis. Aunque logren el 50% ya es una bocha. Sucede que eso tiene que estar complementado con qué tipo de educación le hace a esa gente para poder confrontar lo que se viene. Si no, picar papel no sirve. ¿Entendés? Es un tema de ver qué hacen otros países para poder estar... Pero vos decís que ahí Moreno lo que dice es que sin superar el fiscal no tenés solución. Y vos decís que sin educación no hay solución. Sí, también. Moreno habla más de la economía. Yo te hablo más de la parte educativa. Es decir, ¿qué vamos a hacer como país para educar a la gente en el laburo que viene? Tiene que ver con la economía también. Tiene que ver, porque vos fíjate que uno de cada cinco trabajos en los próximos cinco años van a ser reemplazados directamente. Entonces, hasta por un sentido egoísta la gente tiene que prepararse para decir no quedo fuera del mercado laboral. Sí. Está bien, pero digo, esa formación, ¿cómo la orientás? ¿Cómo lo vas cambiando cuando tenés 200.000 personas todos los años que tenés que incorporarla también? Eso ya vendrán mejor preparados. No necesariamente, porque hay un déficit educativo más estructural que hace que mucha gente no tenga competencias para hacer frente al futuro. Entonces tenés falencias de trabajo bastante grandes. Fíjate que las autopistas, los peajes podrían ya no existir acá. Pero vos mantenés peajes porque tenés que dar trabajo. Entonces ahí tenés que ver cómo reconvertís mucha gente que viene con trabajos viejos para trabajar a futuro. Es decir, tenés que reconvertir educativamente. No tenés escapatoria. Es la forma de... ¿Coincidís, Raúl, con eso? Sí, es un problema bastante serio. Lo que pasa es que, obviamente, estamos tapados por una situación de que está quedando sin empleo la gente capacitada. Pero es cierto que a futuro hay que pensarlo así y es todo un capítulo de un modelo de... Pero los capacitados también tienen problemas de empleo. Hoy, pues claro, el problema es que tenemos esta situación hoy por otras cuestiones que parecerían más urgentes de resolver. De todas formas, también creo que... Es un tema de visión de largo plazo, ¿no? Sí, pero a ver... Tener una política educativa tiene que... Pero a ver si coincidimos. También en el modelo de incorporación al mundo que te planteás, también eso va de la mano también de qué tipo de... Jorge Castro, en la lista internacional, dice lo mismo que Hatume. Dice exactamente lo mismo. Dice que hay una revolución, una tercera revolución industrial que tiene características tecnológicas, cibernéticas y todo, pero dice que esa es la gran revolución que en estos momentos hay en el mundo. Y hay que ver si, digamos, el presidente lo entiende, el presidente entrante lo entiende. Ojalá. 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 Es decir, países como Corea del Sur en su momento, la revolución grande que hicieron, o Singapur mismo, fue absolutamente educativa. Y a partir de eso tenés trabajo de calidad y trabajo distinto. Pero lo que vos decís es qué modelo económico querés también. El ejemplo de Corea, para que te voy a decir algo que te va a servir también. Muchas de las empresas, que son grandes empresas electrónicas hoy de Corea, nacieron como empresas textiles. Y esta reforma se dio justamente por la reforma del empleo y también de la tecnología que incorporaba. Exactamente. Son coreanos, muchachos. Es un fenómeno que yo conocí hace poco. Son coreanos, chico. Estás hablando en este momento del hiperdesarrollo de una sociedad extrañísima. A pesar de que hace 30 años estaban todavía en guerra y hoy son la sofisticación del mundo. Ese es raro. El fenómeno Corea es rarísimo. Son coreanos, no sé cuál es el secreto. Pero no... A ver, tenés razón, pero no es imposible. No, yo no digo que es imposible. Porque Corea estaba peor que nosotros a nivel de Producto Bruto Interno. Sí. Y sin embargo hoy es una potencia. Es una potencia. Pero hasta en lo cultural es una potencia. Abre rumbos. Sí, pero estoy pensando un país próximo geográficamente, pero con una política distinta que es Vietnam, que también pegó un salto tecnológico importante y con un crecimiento interesante de otra situación y con otro modelo. Pero pensando también en esto, en cuestiones de desarrollo y de modelo a futuro. ¿Vos conocés Corea? Personalmente, no. ¿Conocés Vietnam? Tampoco. ¿Vos conocés Vietnam? No. Muchachos, el 70% está muerto de hambre. A ver si nos entendemos. Todas estas cosas, estos fenómenos maravillosos. El máximo bien de un tipo es la motoneta. A ver si nos entendemos. No tienen propiedad, no tienen autos, tienen un ciclomotor. Hablemos de aguinaldo, vacaciones. A ver, nosotros no podemos tener ese tipo de desenvolvimiento. No estoy de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Y yo tampoco. Te lo digo con onda. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque me parece que salir de la pobreza estructural requiere trabajo en la transición. Tienes que tener trabajo, por supuesto, cosas dignas, beneficios, lo que fuera. O sea, pero si no tenés educación, estás simpatizando tu futuro. No, yo no digo que no. A ver, si tienen educación. O sea, estamos hablando de que realmente han integrado, dos generaciones ya han integrado a la cultura, a la cosa, a manejo de idiomas. No, estoy diciendo que en proporción a lo que es la Argentina, es muy difícil incorporar. Porque acá se te va cayendo la gente, si no. Ellos no tienen problema. Todo lo que hacen es incorporar. Es como cuando a Brasil llegó Lula. Sumó 40 millones de personas al consumo. Pero nosotros ya la tenemos sumada. Lo que pasa es que ahora no tienen plata. Eso es lo que pasa, que es muy diferente. ¿Qué tiene que estudiar un estudiante secundario para salir y conseguir trabajo hoy? Mirá, hoy si vos ves las carreras que eligen... Vamos a agarrar la uva. Después agarremos lo que realmente se necesita. La gente elige psicología, abogacía, medicina, arquitectura, que son las tradicionales. No conseguís empleo a partir de eso. Lo que se viene y está hace 5 años arraigado, tiene que ver con los analytics. O sea, el estudio de todo lo que es Big Data, el Machine Learning, como inteligencia artificial. Todo eso, lenguajes de programación, todo eso es lo que realmente el mercado está tirando mucho. En los últimos 7 años el mercado laboral estuvo achatado. ¿De ingreso cuánto ganas, Juan? ¿De ingreso cuánto ganas, más o menos? Es difícil ponerlo en promedio. Más o menos. Pero no formás fácil 2 millones de personas con eso. ¿Eh? ¿Es temita? No. Estamos hablando del que nos está mirando porque está por terminar el secundario. Sí, por eso, pero vos decís 25.000 pesos en ingreso para alguien que está programando, podés decir que puede tener. Y no puede comer. No. Es el problema que tenemos. Por eso te digo, no podemos compararlo con esas sociedades. ¿Dónde? Te digo, el 70% de la gente está en el contador camino. Acá no puedes hacerlo. Si estás construyendo, presta atención muy importante. Estás a punto de construir, les voy a dar un consejo importante. Las ventanas tienen que ser de la Greca Home. Son las ventanas más eficientes del mercado, ¿eh? Ojo, tened en cuenta eso. Y si estás pensando en renovar tus ventanas de existencia, hacelo antes que vuelva el invierno. Es la grecahome.com.ar. Y acordate, tiene las ventanas más eficientes que te renovan todo sin romper nada. Sin romper absolutamente nada, ¿eh? Tenés hasta 12, 18 cuotas sin interés. Animate ya a cambiar tus ventanas por las más eficientes del mercado. Si necesitas cosméticos y no querés gastarle más, querés un envase cómodo, práctico y fácil de llevar, Farmaclean es la solución. La única línea de sobrecitos unidosis de más de 40 cosméticos de tratamiento de primera calidad que te permite ahorrar comprando de a uno cada vez que lo necesitas. Farmaclean te presenta sus nuevas seis máscaras faciales. Algas marinas, agua de arroz, cerezo, vitamina C, orquídea, mango, papaya y maracuyá, fango. Y no te olvides del resto de las líneas Farmaclean. Farmaclean Solar, con sus productos de protección solar, autobronceante e iluminador. Farmaclean Granitos. Farmaclean Beauty, para cuerpo, cara y manos. Farmaclean, tu tratamiento de belleza para todos los días. Conseguilo en tu farmacia de confianza. Farmaclean Máscaras vienen cómodos en bases unidosis que te permiten comprarlas de a una cada vez que lo necesitas y probarlas todas. Ahorra dinero y hace que tu casa sea tu propio centro de estética. Farmaclean Máscaras, belleza para todos los días.